15 minutos de descanso Unión Cerro de Pasco La agrupación de Chukinada Unión Cerro de Pasco También compartiendo Gratísimos momentos Disfrutando la presentación De las instituciones Culturales que hoy Están presentes, respaldando La organización De honor al señor de Uruguay Y que bonito Chukito Que el día de hoy está presente En el disco No sé cuánto hay No sé cuánto hay Y se ¡Vamos Nevesio! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡El aplauso del público! ¡Venga, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Qué bonita presentación! ¡Qué bonita presencia! ¡Qué bonita presentación! ¡Qué bonita presentación! ¡Qué bonita presentación! ¡Qué bonita presentación! aquí están estos argentinos echa paso, echa paso, echa paso cuidado, cuidado, cuidado la gente, la gente, la gente, la gente la gente, la gente, la gente, la gente la gente, la gente, la gente, la gente y la gente, la gente, la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta presentación, reiteramos, viene la gran cerveciada. Los mayordomos se ubicarán frente a las andas de nuestro señor de Uruguay y las amistades con ese cariño, con ese amor, con ese afecto líquido estarán haciendo llegar su cervecita para seguir compartiendo con toda la linda familia. ¡Suscríbete al canal! 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 a mi chiquito argentino se le escapó la escuela la guantita, la guantita y que bonito luego viene luego viene el carillo líquido para nuestro mayordomos viene la cerveciada gracias linda familia amistades, el día de hoy compartiendo con nosotros un solaz esparcimiento ahí está mi doctorcito este mi doctor es tan bueno que no gana ni un juicio ni por alimentos pero tiene expedientes ahí está nuestro príncipe los chapetones san juan bautista karmatambo 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 un saludito para el amigo carguas os karmatambo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva la fiesta y que viva la alegría! ¡Salud, salud! ¡A preparar la casita de cerveza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Príncipe Chapatón! ¡Vamos con esa Kimba! ¡Gracias! 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 muy especial y la foto para el recuerdo